Aquí lo dice que es el ejercicio tercero del público penal. No tiene ni con ustedes siempre a favor de los asesinos, de los delincuentes. Por eso, por esa producción va a vivir como es, nosotros todos juntos, nosotros todos juntos. ¡No, no, 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 no. No, 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 no ¡No, hombre, no, no! ¡Están! ¡Mamá los culiados esto! ¡Mira más! ¡Que huelen ser este padre que los hizo venir con ellos! ¡¿Quiénes los manquiles son todos vestidos? ¿Estás tirados? ¡Demá con el bollacho! ¡Alejó y con las! ¡Esta es la vida del hijo de puta! ¡Ahora el pueblo sí que está aquí! ¡Miren! 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 ¡Miren al lugar del mar del padre! ¡Miren al lugar del padre! ¡Han quedado su hijo! ¿Quién le devuelve su hijo? ¿Ah? ¿Quién le devuelve, ah? Ojalá que no, y ¿sabes qué? Que la conciencia, así le llevo a la vista de Cristo, a la vista de la abuela, formalizado, ¿por qué somos un merecido aquí con perdón de Dios? Y el cuerpo, un buen bendito de mi habla, ¿sabes por qué? Porque él se pone a dar el favor a los asesinos, ¿sabes? Asesinos son, también ellos son para mierda, hoy la propia vez que la ley no sirve para mierda. Los churros, los delincuentes, los que matan, tienen una prioridad que no son, ¡madre de hecho que los huevos tienen! 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 ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Va a poder ser entonces! ¡A mí me van a hacer eso! ¡No pasa si hijo de puta! ¡Pero para mí yo soy así! ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A ver que se deshagan todo y maten todo en la calle, total. ¡Nosotros no tenemos! ¡Nosotros no vamos presos! ¡Nosotros no vamos presos! ¡Nosotros no valen nada! ¡Nadie va presos! ¡Vos vas a ir! ¡Nadie va presos! ¡Sos delincuentes! ¡Tenés más derechos que nosotros que laburamos las 24 horas del día! ¡Que pagamos los impuestos y que somos buena gente! ¡Mirá a su padre! ¡Mirá a su padre! ¡Mirá a su padre! ¡A su único hijo mataron! 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 ¡Mirá a su único hijo mataron! ¡Mirá cómo están esos padres! ¡Mirá a su único hijo mataron! ¡No se vengan por la mierda! ¡Siete años esperando! ¡Siete años esperando! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Siete años esperando!